Para nosotros, como saben, este es un sueño impresionante, por el cual llevamos casi 5 años trabajando, que como saben es un recinto que esperamos que sea el estadio más moderno de Chile, pero que tenga un sello de sustentabilidad y en ese sentido el aporte de nuestro sponsor de sustentabilidad, que es el título oficial de CNBC para este proyecto. Estamos muy contentos, agradecemos este apoyo, estamos seguros que vamos a estar a la altura del desafío, vamos a entregar este recinto al deporte chileno, al fútbol chileno y a la sociedad en general. Nosotros creemos que este va a ser un ícono de la construcción en madera en Chile y probablemente también en Sudamérica. Con esta obra, gracias al trabajo conjunto de CNBC y Cruzados, se está poniendo a la vanguardia en Latinoamérica. Nos llena de orgullo tener la certeza de que estamos aportando de forma significativa a que este gran proyecto sea todo un referente para el fútbol sudamericano, no solo por su moderna infraestructura y atractivo diseño, sino por tratarse de uno de los recintos más sustentables de la región. Una vez más, muchas gracias por permitirnos ser parte de este importante proyecto de nuestro querido país. ¡Gracias!